Y la Contraloría General de la República aseguró que Colombia necesita 115.009 billones de pesos para la política pública de la restitución de tierras. En los municipios de Cravo Norte y Arauca Capital se dio inicio a la focalización. Alrededor de 115.009 billones de pesos se requiere para ejecutar plenamente entre el 2019 y 2021 la política pública de víctimas y restitución de tierras, subrayó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, al hacer referencia a los cálculos que al respecto hizo el organismo de control a su cargo para el informe de las comisiones de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas y restitución de tierras. 115.9 billones de pesos, lo que se debería destinar, por así decirlo, para el año 2019 a 2021 para el tema de reparación y atención de víctimas, que eso sería alrededor de 38 billones, 38.4 billones de pesos al año y que sólo se han destinado 14.9. Yo quiero hacer referencia en eso, que necesitaríamos para la indemnización administrativa y colectiva 45.3 billones de pesos. Para los programas de vivienda, 18.2 billones. Los planes de reparación colectiva costarían solamente 1.6 billones y la atención psicosocial 1.4. El Contralor habló de los recursos que se requieren para completar la indemnización administrativa colectiva, 45.3 billones de pesos y propuso que se pongan sanciones a los mandatarios locales que no estén entregando la información pertinente sobre las víctimas de sus regiones. No es solamente la reparación en términos monetarios, no es solamente todo el esquema de repartición o de entrega de tierras, ¿cierto? Es que haya calidad de vida para nuestra gente y en ese sentido el esquema o los índices de seguridad deben dejar que todas nuestras víctimas vuelvan a esas tierras y que se genere efectivamente las condiciones necesarias para que tengan el mejor grado o las mejores condiciones de vida para que sean prósperos en el futuro, para que no se repita adicionalmente ningún escenario en el cual se puedan revictimizar. No podemos seguir en el siglo XXI con falencias del siglo XIX, dentro de los cuales encontramos que ni siquiera las bases de datos coinciden. Yo creería que allí tenemos que nosotros dar unos mensajes muy fuertes, mi querido procurador, señor vicedefensor, dentro de los cuales mandatario local que no esté entregando la información pertinente de las víctimas que estén en sus regiones tendrán que ser sancionados. En los municipios de Cravo Norte y Arauca se inició con la focalización de las solicitudes de restitución de tierras por parte de la Unidad Nacional de Restitución de Tierra.